El misterioso culto a Moloch. El culto a Moloch tiene su origen en las antiguas civilizaciones del cercano oriente, donde se le menciona por primera vez en textos de la edad del bronce. Este dios, asociado con el fuego y los sacrificios, era venerado especialmente en la región cananea, donde los rituales incluían ofrendas extremas. Moloch no era exclusivo de una sola cultura, su adoración se extendía a través de diferentes civilizaciones antiguas. Aunque predominantemente reconocido entre los cananeos, variantes de este culto se observan en prácticas religiosas de culturas vecinas, donde a menudo se le atribuían diferentes nombres y atributos. Dentro de la religión cananea, Moloch era una deidad de gran poder. Se le representaba a menudo como un ser imponente, asociado con la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte. Los devotos creían que honrarlo con sacrificios podría garantizar su favor y protección. La representación física de Moloch es una de las más distintivas entre las deidades antiguas. A menudo se le mostraba como un coloso de bronce con cuerpo humano y cabeza de toro o becerro, cuyo abdomen era un horno donde se realizaban los sacrificios de niños, un acto destinado a apaciguar su ira. El templo principal dedicado a Moloch estaba posiblemente ubicado en el valle de Inom, cerca de Jerusalén. Este lugar, también conocido como Tófet, era el centro ceremonial donde se llevaban a cabo los sacrificios. La arquitectura del templo destacaba por su diseño que facilitaba los rituales de fuego, crucial para las ofrendas a Moloch. Los rituales asociados a Moloch eran complejos y cargados de simbolismo. Estos actos religiosos incluían cánticos, danzas y ofrendas de alimentos, pero lo más impactante eran los sacrificios humanos. Se creía que ofrecer la vida de un ser humano, a menudo niños, apaciguaba la ira de Moloch y aseguraba prosperidad. El papel de los sacrificios humanos en el culto a Moloch es uno de los aspectos más oscuros y debatidos de esta práctica religiosa. Los textos antiguos sugieren que los sacrificios se realizaban en altares especiales, donde los niños eran quemados vivos como una ofrenda para ganar favor divino. La influencia del culto a Moloch en las sociedades antiguas era profunda, permeando varios aspectos de la vida cotidiana. Este culto influenciaba desde las decisiones políticas hasta las prácticas sociales, y su presencia era un reflejo de la estructura de poder y de las creencias prevalentes en esas culturas. Con el tiempo, el culto a Moloch experimentó una transición, adaptándose y transformándose según las necesidades y los contextos culturales de cada época. Aunque el núcleo de la adoración permaneció, las formas en que se practicaba y las interpretaciones de sus rituales evolucionaron significativamente. Las conexiones entre Moloch y otros dioses de la antigüedad sugieren un entrelazamiento de mitologías y prácticas religiosas. Moloch a menudo se asocia con deidades como Baal y Astarte, dioses igualmente importantes en el panteón cananeo, lo que indica un sincretismo religioso y una influencia mutua entre culturas vecinas. El culto a Moloch ha sido ampliamente mencionado en la literatura antigua, donde se describen sus rituales y prácticas. Los textos antiguos, especialmente los de origen cananeo, ofrecen un vistazo a cómo era venerada esta deidad, destacando la severidad y el temor que inspiraba entre sus seguidores. Las interpretaciones modernas del culto a Moloch varían significativamente, reflejando cambios en la percepción cultural y religiosa a lo largo de los siglos. Hoy en día, Moloch es a menudo visto como un símbolo de avidez y sacrificio excesivo, utilizándose en discursos críticos contra la corrupción y la pérdida de valores humanos. Según algunas teorías, el declive del culto a Moloch coincide con el fortalecimiento de otras religiones monoteístas que condenaban las prácticas de sacrificio humano. Este rechazo jugó un papel crucial en la disminución de su adoración y la eventual desaparición de Moloch como una figura central en el culto. Los sacerdotes de Moloch desempeñaban un rol esencial, actuando como mediadores entre la deidad y sus devotos. Eran responsables de llevar a cabo los rituales y sacrificios, y su vida estaba íntimamente ligada a las prácticas y enseñanzas del culto, manteniendo y propagando sus tradiciones a lo largo del tiempo. Las festividades en honor a Moloch eran ocasiones de gran solemnidad y, a menudo, incluían sacrificios y ofrendas para apaciguar a la deidad y ganar su favor. Estos eventos no sólo reforzaban la fe de los seguidores, sino que también servían para fortalecer los lazos comunitarios y afirmar la estructura social y religiosa de la época. Los artefactos arqueológicos relacionados con Moloch ofrecen una ventana fascinante al pasado. Cada hallazgo, desde estatuas hasta inscripciones, nos ayuda a comprender mejor las prácticas y la significación de este culto en la antigüedad, revelando no sólo aspectos religiosos sino también sociales y políticos de las culturas que lo practicaban. Analizar la influencia del culto a Moloch en las prácticas judías permite vislumbrar cómo las antiguas tradiciones y prohibiciones religiosas se moldearon en respuesta a prácticas consideradas idólatras o heréticas. Este análisis ayuda a entender la evolución de las normas y tabúes en el contexto histórico-religioso. El contexto bíblico ofrece numerosas referencias a Moloch, especialmente en términos de advertencias y prohibiciones. Estos pasajes son cruciales para entender cómo las antiguas sociedades israelitas veían este culto como una amenaza a su estructura religiosa y social, lo cual influyó decisivamente en su literatura y leyes. La visión cristiana y judía moderna sobre Moloch sigue siendo predominantemente negativa, viéndolo como un símbolo de la maldad y la corrupción moral. Esta percepción está arraigada en las escrituras y se refleja en las enseñanzas religiosas, sermones y la educación teológica contemporánea. Comparar a Moloch con figuras similares en otras religiones antiguas destaca no sólo las similitudes sino también las diferencias únicas en los métodos de adoración y los roles de estos dioses dentro de sus respectivas mitologías. Esto permite una comprensión más rica de cómo diferentes culturas abordaban conceptos como el sacrificio y la divinidad. El legado cultural del culto a Moloch sigue siendo palpable en el mundo moderno, especialmente en la literatura y el arte. Aunque este culto antiguo se practicaba hace milenios, su representación simbólica como el mal supremo o un dios exigente se refleja en diversas obras que exploran temas de sacrificio y poder. En el ámbito del cine y la televisión, Moloch ha sido retratado en diversas formas, desde figuras literales hasta metáforas de la autoridad corrupta o el control. Estas representaciones modernas suelen ser críticas, enfocando en cómo las figuras de poder manipulan y sacrifican a otros para sus propios fines. El culto a Moloch también ha encontrado un lugar en prácticas esotéricas contemporáneas, aunque en un contexto muy diferente al original. En algunos círculos, Moloch es visto como un símbolo de renuncia o purificación a través del fuego, reinterpretando antiguos ritos de un modo que se alinea con creencias y rituales modernos. Las teorías conspirativas modernas a menudo han incorporado al culto a Moloch, sugiriendo que ciertas élites globales continúan practicando rituales secretos y sacrificios. Estas teorías demuestran cómo figuras como Moloch pueden ser utilizadas para explicar y denunciar percepciones de corrupción y manipulación en altos niveles de poder. Es importante aclarar que las prácticas judías nunca incluyeron adoración a Moloch. De hecho, el culto a Moloch es específicamente condenado en múltiples pasajes de la Biblia hebrea. Sin embargo, hay evidencia histórica que sugiere que algunos israelitas se desviaron y participaron en estos rituales prohibidos, especialmente durante periodos de decadencia moral y espiritual. La Biblia menciona a Moloch en varios textos, principalmente en el contexto de advertencias y condenas. En Levítico 18, 21, por ejemplo, se prohíbe explícitamente dar descendencia para pasar por el fuego a Moloch. Otros textos, como II Libro de Reyes 23, 10 y Jeremías 32, 35, condenan la práctica de quemar niños en sacrificio a esta deidad. Estas escrituras reflejan un fuerte rechazo y una advertencia contra la idolatría y las prácticas paganas. Entre las preguntas que aún resuenan en la mente de historiadores y arqueólogos están las relacionadas con los rituales menos documentados de Moloch. Estos aspectos misteriosos del culto ofrecen un campo fértil para futuras investigaciones, prometiendo descubrimientos que podrían arrojar luz sobre prácticas menos conocidas. Los enigmas como los códices y textos perdidos sobre Moloch alimentan la curiosidad tanto de académicos como de aficionados. La búsqueda de estos documentos perdidos podría revelar nuevas dimensiones del culto y ofrecer una visión más completa de su estructura y evolución a lo largo de los siglos. En el siglo XXI, ha surgido un interés renovado en figuras y cultos antiguos como el de Moloch, especialmente en círculos esotéricos y en la cultura popular. Este resurgimiento es testimonio de la fascinación perdurable por lo arcano y lo misterioso, y plantea preguntas sobre cómo las antiguas creencias pueden recontestualizarse en la modernidad. El impacto psicológico y social de los rituales a Moloch en las comunidades antiguas era profundo. La práctica de sacrificios, especialmente humanos, generaba un ambiente de temor y obediencia, consolidando el poder de las élites religiosas y políticas que controlaban estos rituales, influenciando así la estructura social y la conformidad comunitaria. La relación entre el culto a Moloch y los sacrificios animales también era significativa. A menudo, estos sacrificios servían como preludio o sustituto de los sacrificios humanos, desempeñando un papel crucial en la economía ritual de estas sociedades. Esta práctica no sólo tenía un componente religioso, sino que también reforzaba la cohesión dentro de la comunidad. En tiempos modernos, el culto a Moloch ha sido objeto de críticas y controversias, especialmente en discusiones sobre prácticas culturales antiguas y su interpretación en el presente. La figura de Moloch a menudo se utiliza en argumentos culturales y religiosos, destacando las tensiones entre interpretaciones históricas y morales contemporáneas. El estudio de Moloch en la educación y la investigación ofrece una ventana única al entendimiento de las prácticas religiosas antiguas y sus repercusiones en la sociedad moderna. Al integrar este tema en los currículos académicos, podemos fomentar un análisis crítico y una comprensión más profunda de las creencias históricas y su evolución. A lo largo de los siglos, el culto a Moloch ha estado rodeado de misterios y enigmas. Moloch a menudo representa el mal extremo o la corrupción de la inocencia. A veces se utiliza en discusiones modernas sobre sacrificios metafóricos, como la explotación o el sacrificio de los jóvenes por ambiciones personales o corporativas. A continuación algunas preguntas para un análisis personal o comunitario. ¿Qué nos dice el rechazo bíblico de Moloch sobre las actitudes hacia la religión y la moral en las antiguas sociedades israelitas? ¿Cómo podemos entender la representación de Moloch en la cultura contemporánea? ¿Qué lecciones podemos aprender hoy de las advertencias bíblicas sobre la idolatría y el sacrificio humano? Esperamos que este análisis profundo sobre el culto a Moloch haya sido informativo y provocativo. Si te ha interesado, no dudes en suscribirte para más contenido como este. Dale un like si disfrutaste de este vídeo, comenta con tus pensamientos o preguntas y compártelo con otros para fomentar una mayor discusión. Tu participación es crucial para seguir explorando los enigmas de la historia. Hasta pronto.